¿Contra quién es? Si No, no muérete, no A matarse, no machi Ya que atoran, ve tan rápido, no mames No, no muérete No, no muérete No muérete No muérete No muérete No muérete Que cos, que cos, que cos, que cos dominicano Yo hablado con él es, no es tan mala gente, men Yo te viro ahí Que bobo Con cualquier cuchillito Un poco Un poco ¡Uhhh! ¡Que te reen me, que te reen me! ¡La chingada, la chingada! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No, Rui! ¡Bueno, bueno! como si cuando la ves solo muchachos ayúdenme no manches con el meigen oh que estamos jugando contra meigen entonces vamos a poner mil granadas hackeadas no se me acabaron las balas muchachos granadas hackeadas para ustedes no atrás no 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 voy por re voy por re voy por re ojo como como es que el meija me me te da rojo o te mató si me mató siendo que yo tenía el coso el anti el anticoso es puta madre no 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 nadie ganadín no 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 ni 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 contado en cuanto está no mames como es que es de puto misil a mí me mata vamos a ver cuál es la hay como le rápido hay un bombardeo como en la vez ya ven a los otros oprimos la bandera que es que este es que existe ese ruido bueno así me gusta que mate es bueno a tarjeta roja me gustan la bandera y le pasé al lado chau yo tenía la bandera yo tenía la granada y no te no la pude quitarme ay chau quién te no sé y ves que yo pensé que era mi amigo a traer a nosotros soy yo no ruby mate 3 chau tú porque en vez de utilizar la granada hackeas porque no utilizas el la arma que tiene el un cómo se llama ese que tiras que explota cuál el lanzagranadas el nutu eso es la misma cosa es un minuto cuando sí cuando cuando cae explota toca y boom explota pues yo siento tú lo utilizaba si te gusta utilizar esa madre es la misma cabrona y este si es legal porque ves ahí está nooo nooo no mami no 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 ay odi no mami no mami no mami si coja en la cement que yo tiene un bombardeo para la c o bastante nooo no no me va a matar o no me mato yo los potejo en la cement en la cement no 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 puedo tirar en la cuan la tratan de cuan la noo Ruy por que me va a estar no no me ve no no quitate no way bro come on come on girls no no come on me matame in fucking monkey bro damn yeah oh my god he only one shot no que me esta campeando ahi vamos cual es la B ven ufff me los lleve a todos no 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 puedo ver la semen no puedo ver la semen ok no 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 Ah, no hay cuantas tengo muertes. Yo vi que no les salió a ustedes. ¿No les salió a ustedes? Maté como 33, 34 de seguidos. Otra vicios que va para el canal, man. Chao, no te enojes si pongo mis vicios en el canal, ¿listo? Sí, no, no creo que nadie se enoje, man. 35. Otra vicios.